Estos son los dos documentos que demuestran las gestiones adelantadas por la comunidad para la solución al hundimiento del pavimento en la carrera 12 transversal 24C y 25 barrio Arboledas del Fonse primera etapa. En agosto 3 la ciudadana Carmen Alicia Rueda envió una carta a la Corporación Autónoma Regional de Santander, en especial a la interventor de las obras de los colectores ingeniero Oscar Román Becerra Vargas. En la misiva se indica que el pavimento construido hace ocho meses está presentando hundimiento y deterioro en la alcantarilla o caja principal construida para los colectores de la PETAR. En la carta se solicita una visita ocular de la dependencia para efectuar las correcciones de los trabajos ejecutados. Por su parte la Oficina de Planeación Municipal de San Gil respondió a un derecho de petición el 11 de agosto a la comunidad del sector. La carta indica que un profesional universitario de planeación constató que la vía presenta fisuras en un sector cercano a un pozo de inspección, lugar intervenido por el Consorcio Ambiental de San Gil que tenía por objeto a la construcción de interceptores. Por esa razón Planeación solicita de Acuazán para que realice visitas técnicas a la vía y verifique el estado de las redes asistentes y además ejecute los arreglos de competencia. Ante esas misivas la comunidad por intermedio de un vocero primero reconoce el trabajo ejecutado en el lugar. Es un hundimiento que hay sobre el pavimento, el cual para la comunidad es muy molesta, ¿por qué? Porque se ha presentado accidentes de tránsito aquí, no pueden pasar por ahí. A la vez se pide la reparación del daño. Solitamos a quien corresponda de que se percate de eso y nos arregle esta vía, ¿por qué? Porque inicialmente fue muy buena y quedó muy bien el trabajo hecho, pero posteriormente en otros trabajos realizados se ha ido deteriorando este pedazo, sí, y creo que la comunidad merece un buen vivir. Aquí el sector ha pasado notas, han pasado cartas, tanto a Planeación Municipal como a la CAS para que se percaten sobre esto, sí, y hasta la presente no había ninguna respuesta, no había ninguna solución, entonces sí, ahora otra cosa, creo que nosotros no necesitamos respuestas de palabras, necesitamos respuestas de hechos, de obras, sí, que nos lleguen y nos mejoren esta vía. Como obra complementaria, la comunidad solicitará a los entes de competencia la ubicación de reductores de velocidad en el lugar para evitar accidentes en este sector.